En nuestro capítulo final de esta cuarta temporada de Catarsis 22 estamos agradecidísimos con todos ustedes porque gracias a sus colaboraciones en estas nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 5514186000 que le tengo que fíjense, es tan en vivo este programa que ya están entrando mensajes en tiempo real a mi teléfono. Gracias por estar escribiendo, les recordamos que escriban en las cajas de comentarios si no nos están viendo por la señal abierta de Canal 22 o Canal 22 Internacional, si nos están viendo por Facebook Live, TikTok Live o YouTube Live, pueden escribirnos y llegan, ya lo vieron a la velocidad del radio a mi teléfono, sus comentarios para que se sumen a la conversación. Pero hoy en nuestro capítulo de cierre tenemos un invitadaso de lujo porque es uno de los compositores y músicos seminales del rock mexicano, así nomás para acabar, pero además es un gran cineasta cuyas obras han sido premiadas en múltiples festivales, tanto largometrajes como un día sin mexicanos, como su cortometraje animado El Muro. Actualmente también se desempeña como artista plástico, bueno, revolucionándole a mil la cabeza de la gente que se encuentra y se topa con su obra, pero por supuesto esto ha sucedido desde las épocas de la banda que fundara Botellita de Jerez. Ni nada más ni nada menos que uno de los intelectos más brillantes del rock, Sergio Arau está con nosotros en Catarsis 22. ¡Un aplauso! ¡Maestraso! ¡Maestraso! ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Oiga usted, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a padrinarnos aquí el cierre de la chanquia. Se antoja. Sí, qué bueno que fue el cierre de la chanquia y no de la pantufla. Yo sería incapaz de alburear usted a cuadro, maestro. No le dijeron a dónde venía, ¿verdad? No. ¡En la inocencia! ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no le dijeron a dónde venía este buen hombre del rock? Aquí a Catarsis 22 porque tenemos muchas cosas de qué hablar, mi estimado Sergio. Vamos a hablar de la tentativa de anulación del aborto en Estados Unidos. Te invitamos a hablar de temas muy amenos. Divertidos. ¡Exacto! Una cosa bonita, el plan contra la inflación. Acuérdense que nos pueden escribir, ya lo saben, para comentar de todo esto. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está haciendo actualmente el maestro Arau. Vamos a hablar, oye, de una boda nazi que hubo en Tlaxcala. Después dicen que Tlaxcala no existe, perdón a la gente que nos ve desde allá. Pero hay mucho de qué hablar. Sí, sí. Eso hay que hablarlo. ¿Hay eso de qué hablarlo? O sea, no hay de otra. Porque nos lo tienen que explicar. Creo que hay un malentendido por ahí que alguien no entendió. Alguien no entendió que más Eva Braun y Adolf Hitler el día siguiente se suicidaron. Pero bueno, al rato hablamos de eso. Esto es Catarsis 22. ¡Gracias! 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 Y estamos aquí con Sergio. Sergio, gracias, gracias. Muchas gracias. Porque literal te anduvimos correteando desde febrero, oye. Sí. Pues es que ando de agente viajero. Esa es tu otra chamba. Es mi otra chamba. Cuando no estás filmando, no estás componiendo y no estás pintando, estás de agente de viajero. Sí, y los domingos hago pasteles tres leches. Me voy a quedar con eso y no lo voy a... ¡Primer álbum de la noche! ¡Uno a uno! ¡Señoras y señores! Ahí nos vamos parejeando. Tenemos ya saludos, mi estimadísimo Sergio. Saludos desde Manzanillo, Colima, para Canal 22, de Octavio López. Acuérdense que todo llega aquí en Tiempo Real a mi teléfono y ustedes se suman a esta conversación. Oye, tenemos que entrar en nuestro para abrir boca, porque vamos tendidos como bandidos con los temas de la semana. Sí, ok. Va. ¿Le parece? Va, va, va. Pues el primero, para abrir boca, tenemos el hashtag Luis Enrique Ramírez Ramos, con este tuit de Infobay, que lamentabilísimamente el fundador del diario Fuentes Fidedignas fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, esta semana pasada, siendo el noveno periodista en lo que va del año. Y exigen esclarecimiento de estos hechos. Esto es muy interesante porque se sumaron las voces de Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa, la UNAM, el Comité de la Protección a los periodistas, y finalmente, porque al rato vamos a hablar de eso, la CNDH. Ok. Y la ONG Human Rights Watch señaló que nuestro país es uno de los más peligrosos para los periodistas, que no son los primeros en señalarlo, que luego la gente se esponja cuando uno dice eso, sobre todo porque advierten que rara vez se esclarecen estos crímenes o se enjuicia a los responsables. Sí. Mi estimadísimo. No, sí, es de estas tradiciones mexicanas, que la verdad, bueno, se dan en muchas partes, pero aquí es clarísimo y es lo que conocemos y la verdad es que sí está chafísimo que no se aclaren las cosas. Yo tengo muchos cuates, tengo cuates que... Que viven bajo amenaza, yo también. No, y tengo cuates que ya se fueron. Es correcto. Y sabemos quién nos mató y no se hace nada. Y no se hace nada. Esa es la chingadera. Exacto, y ¿sabes qué? Y eso es importante, lo comentábamos antes de entrar al aire, Sergio, que ahorita nos están señalando los nueve que van en este año, pero bien dices tú, este es un tema endémico en nuestro país, no de este sexenio, ni del anterior, ¡ni del anterior! ¡Buen día! Así, así. Sí, buen día. Para soltar un nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú bien decías, pues es que es desde Madero. Sí, Belisario Domingo, bueno, no era periodista, pero sí, o sea, el cortar de la lengua, el... El generalísimo no le pareció y vámonos. Y pácatelas. ¿No? No, sí, yo creo que sí, que la verdad sí hay que exigir que se aclare quién, porque, bueno, es que si no se exige eso, si no llegamos a castigar a los que lo hacen, entonces, pues van a seguir haciéndolo. Bueno, volvemos al asunto de la impunidad, que creo que ese es uno de los grandes temas, y no solo con cuanto a periodistas, en cuanto a feminicidios, en cuanto a desapariciones forzadas, ahí siguen haciendo el pase de lista de los 43, ¿no? Siga bien, bueno, Rosario Barra Piedra, quien lamentablemente perdimos hace pocos días, vaya, hay todavía desapariciones no esclarecidas desde el 68, ¿no? Ahora... Y desde antes. Exacto. Bueno, o sea, desde, sí. Ahora, ¿cuál tendría que ser nuestra postura? A ver, ¿qué sería el tema? Porque siempre decimos, las autoridades, las autoridades, sí. Pero también hay una serie de ONGs a las que podríamos sumarnos a colaborar como ciudadanos en el esclarecimiento de hechos, que es un poco lo que empezó a ser el papá de Devani, de esta chica, que es ese caso lamentabilísimo también de semanas recientes. ¿Qué nos toca? Pues, participar. Yo, mira, la gente se queja de las marchas y de todo, pero es la única forma de hacer visible cuando no eres un hombre, cuando no tienes una imagen pública, la única forma es ir y apoyar una marcha donde se exija eso. Creo que es lo único porque, o sea, honestamente yo creo que el gobierno, los gobiernos, sí tienen recursos para aclarar esas cosas. Claro, no, y mira, tú me acabas de decir hace poco, de periodistas que tú conoces, sabemos quiénes fueron. Exacto, de Rubén, sí, sabemos, ¿y por qué no están enjuiciando a Duarte? Exacto, ¿no? Y dónde están, o sea, por qué no se transparentan los expedientes, o sea, también sería interesante una iniciativa de ley, que es un poco lo que también se hablaba aquí sobre la ley, crear una ley nacional de víctimas, ¿no? Donde también, así como se pueden transparentar el uso presupuestal, también se pueden transparentar los procesos de juicios y penales de personas que son de relevancia para la salud pública nacional, ¿no? Verdad, sí, yo creo que eso es lo que habría que hacer, sí, definitivamente. Sí, ¿no? Y como, digamos, como gente de la calle, como a nivel banqueta, pues eso, participar, 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 firmar, exigir, es que es la única forma de que te oigan. Claro, y pasarle a esa cosa del activismo cibernético, nada más de yo mando un tuit muy iracundo, a donde sí tomes la calle, ¿no? Tenemos saludos, Ramón Vélez de la Cruz. Ese es un punto que yo siento que es muy importante, o sea, sí hay que pasar del Twitter, del like o de Twitter, a hacer las cosas en este mundo físico. Como en otras latitudes, y no solo en Estados Unidos y en Europa, sino también en Sudamérica, donde se hace lobbying para buscar que se modifiquen las leyes, donde haces tu plantón ante tus representantes elegidos. Claro. O sea, exigirles que hagan su chamba, ¿no? Tenemos saludos de Ramón Vélez de la Cruz desde San Francisco, California. Iván Cobarro, ya puestísimo como calcetín con Sergio Arau, que en tu playera está a lo máximo. Buenas tardes, saludos, saludos al Uyuyuyuy, maestraso rock en español, atentamente, Huguinho. Sergio García, hola, Pedro y Sergio, es un gusto ver una emisión más de Catarsis, que hoy cerramos temporada. He disfrutado mucho la temporada. Muchas gracias. En las enfermerías tenemos, ya vamos al... ¿Ya? ¿Ya? En lo que tú carraspeas, nosotros ya vamos a otro tema. Es que el tequil está medio fuerte. Es que trajimos mezcal con denominación de origen para usted, maestro. Gracias. Es agüita para que luego no me muestre de ordenación. El del maestro va con gusano, pero el mío sí es... No es agua de la llave, pero casi. Esta semana tuvimos... La anulación del aborto en Estados Unidos con este tuit de la jornada, donde se filtró un borrador de un documento de opinión que circuló entre los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en febrero, que sugiere que rechazar el caso Roe vs. Wade, que parece que la mayoría de los jueces aprobó, que eso lo que implicaría sería un retroceso en la ley de derechos. No, no, mira, la bronca... Bueno, es... En primer lugar, el planteamiento de... Las razones que ponen es porque no está en la Constitución. Se ha luchado 50 años o más para que esté en la Constitución. Correcto. Y por eso no está en la Constitución. Exacto. Porque ha sido una lucha. Y lamentablemente a los que afectan son a los de bajos recursos. Porque yo me acuerde, antes para abortar te mandaban a Europa. Pero digo, tienes que tener con qué, ¿no? Era cuando era así, clandestino. Exacto. Y sobre todo con el fenómeno de embarazos adolescentes, gente de escasos recursos. O sea, las implicaciones... Y sobre todo, y antes que nada, el derecho de las mujeres a detrimento de su cuerpo. Que de hecho, justamente se desmarca, tenemos este tuit de CNN en español, porque además, bueno, el borrador está firmado por el juez Samuel Alito, de origen latino. Ay, Manu. By the way. By the way. By the way. Exactamente, con G y diéresis, por si alguien no... El subterfugio. El presidente Joe Biden se desmarca este martes pasado asegurando que el derecho a decidir de una mujer es fundamental y que Roe v. Wade ha sido la ley del país durante casi 50 años, como lo dices tú, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea anulada. Y él les dice desconocer la veracidad del documento, pero ya tenemos en CNN en español aquí, donde ya la Suprema Corte dice que sí, que sí es de de veras. O bueno, sí es de de veras, aunque no está aceptado. Yo creo que va a desatarse una lucha bastante visible, encarnizada, porque es absurdo, es ridículo. O sea, es como regresarse de veras al medievo. Y entonces, la lucha por los derechos humanos, mi estimado Sergio, es una lucha que es, como bien estamos viendo ahorita en los Estados Unidos y en nuestro país, constante. Por eso tenemos, ahorita regresándoles, vamos a dar saludos. Por eso tenemos nuestro Periodicazo de la Semana, hablando de derechos humanos, la CNDH, con su ilustre titular, fue motivo de viralización esta semana. Los dejamos con el Periodicazo, y está con nosotros Sergio Arau, en nuestro capítulo de cierre de la temporada. Para el Periodicazo de la Semana. El Periodicazo Postrero. Porque es este cierre de la cuarta temporada de Catarse 22, tenemos a la CNDH, quien se pronunció inmediatamente, literal, escasas horas, después de que se propiciara un pleito viral entre un youtuber y un conocido actor por una agresión, lo cual propició, más allá de esto, que hubiera muchísimas críticas en las redes sociales de cómo era posible que hubiera un pronunciamiento tan ágil sobre este asunto, cuando realmente con tantos periodistas asesinados y las desaparecidas, no ha habido pronunciamiento alguno ni tardan en perezoso. Pero ante la reacción de las redes, pues la CNDH ya se pronunció sobre Luis Enrique Ramírez. Así que, por este pronunciamiento selectivo y tardío, suéltasela al puerco. ¡Ah, sí! Catarsis 22. El maestro Rao dice que aquí, ¿en qué momento voy a dar el amichazo? Estamos aquí de nuevo, consejo Rao. Se van de comerciales sin que me avisen, Karen. Y regresamos de comerciales sin que sí tampoco. No me dicen que... Pero estábamos hablando justamente, bueno, de este tema de la CNDH, que todo el pleito no lo vamos a ahorrar, porque es un tema entre particulares que se arreglen, ¿no? Pero el asunto de derechos humanos sí nos compete a todos. Sí, eso sí. Y hablábamos también del Roe vs. Wade, y hablábamos de este asunto de los feminismos organizados de los Estados Unidos. Ahorita que en estos años recientes hacen tantos cosas aquí en nuestro país, ¿hay una tradición de estos feminismos organizados en los Estados Unidos de hace 50 años? Y más, o sea, desde el voto. Las sufragistas. Las sufragistas. Las sufragistas, ¿no? Entonces ya... No, sí, es desde mucho. Y, bueno, la cosa es que este ya era como una... O sea, el derecho al aborto ya se ganó desde hace mucho. Y que lo estén echando para atrás, bueno... Espero que no pase definitivamente. Y espero que Biden... Mira, la bronca con Biden... A ver, a ver, a ver. Entre demócratas y republicanos, la verdad, visto desde... No, porque tú vives parte del tiempo allá. Tú eres un mexicano que vive parte del tiempo allá. Sí, pero la verdad son muy cercanos. Creo que la gran diferencia es que son como los rudos y los... Y los técnicos. Y los técnicos. Pues, unos siguen las reglas y los otros no. Entonces, los republicanos no siguen las reglas y hacen lo que se les antoja. Y los otros están siempre exigiendo que los otros sigan las reglas. Y ese es el pleito en lugar de los... De estar viendo por los derechos de la gente que es tú, de la calle. Exacto. ¿No? Bueno, para no ir más lejos, esta declaración que también fue súper incendiaria de este fin de semana, no se hizo trending aquí en México, por eso no la subimos, pero del ministro de Defensa durante la administración, Trump, donde dijo que Trump propuso lanzar misiles a México para acabar con los... El laboratorio de los cárteles. Y dijo, creo que violaríamos algunas leyes internacionales, oiga, me parece. Sí, creo. Y el otro dijo, no. Y además, es una cita que además él pone en un libro que no está publicado, donde tiene la documentación, que lo comprueba. Ajá. Y donde él dice que la respuesta de Trump va a decir, nadie se va a dar cuenta que fuimos nosotros. Ojo. Claro, porque... Nadie ve lo que... No te enteras de la trayectoria de un misil. Exacto. ¿No? Nadie se entera. O sea, uno no es que porque se van por la libre, pero efectivamente el gran cuestionamiento es si la administración Biden realmente es liberal. O sea, hasta el momento de los hechos como que... Pero, bueno, nada en el gobierno gringo es liberal. O sea, todo es de ultraderecha. O sea, esperar a los norteamericanos, efectivamente, un centro izquierda está como difícil. Mira, con Obama yo esperaba que hubiera un cambio así. La verdad, en términos de la migración, fue el que más deportaciones hizo. Sí. Así, claramente. O sea, entonces... Contra números. Exacto. No hay discusión. O sea, no es como opinión, pues. Entonces, yo de veras pensaba que iba a tener una relación más amable con los vecinos, con nosotros. Y pues no, o sea, no... ¿Por qué más te ves sueco? ¿No? Claro. Te confundían como que venías de Suecia. ¿No? ¿Sabes qué? Yo aquí soy blanco. Allá no. Allá no. Pero allá no. Tenemos más saludos antes de irnos a nuestro trendito. Maestro Abrao, qué delicia escucharlo. Como siempre, excelente programa, Pedro Cómini. Desde Puebla, Alma Arroyo Pinto. Elizabeth Jiménez, saludos desde Tlaxcala. Ana Hidra, más saludos. Elizabeth del Carmen, más saludos. Qué invitadaso. Noemí López, saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Soy fan, Pedro. Extrañaré tu programa. Escríbeles aquí al 22 para que la quinta temporada venga muy pronto. A ver, Pedro Cómini, que nos platique el uyuyuyi cuando hizo, se hizo los tatuajes de la mujer tatuada, cuando hizo los tatuajes de la mujer tatuada en Santa Sangre. Ahorita, aguántenme al tercer bloque. Aguanten las carnitas tantito. Tenemos nuestro trending top que todos los jueves lanza Canal 22 desde su cuenta oficial de Twitter, una encuesta donde ponemos los principales trending topics. Y son ustedes, nuestra audiencia, los que eligen cuál es el ganador. Y como pueden notar aquí, pues el plan inflación, porque ya todos estamos... Vas a la gasolina, le llenas el tanque a tu coche y ahí sí te da el uyuyuyi. No, pero, ok. Nada más les aviso una cosa. ¿Te olviden? Vas. No, fíjense que acá no se dan cuenta, pero ahorita en Estados Unidos la gasolina subió a más del doble. O sea, está... Estamos en Jauga acá. En toda la frontera los gringos están pasando para acá a llenar sus tanques. Mi familia vive en Chihuahua y efectivamente los gringos se están brincando. Incluso vienen desde Arizona para cruzar esa ciudad Juárez a llenar el tanque de gas. Prefieren el cuarto de tanque que se gastan. Que se gastan, sí. Que lo que les cuesta. Pero ahora vamos hablando al plan de inflación. Al plan, claro. El hashtag plan de inflación. Con este Twitter... Ahí sí no tiene nada que ver con embarazos. No, 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 no. Esa es la esponjación. Esa es propiciada. En ese set pone la levadura. O la puede alquilar, la puede también comprar en un banco. La política online en México nos dice... Señala que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el paquete contra la inflación y la carestía en el que descartó el control de precios y se centrará en el... O sea, descartó subsidios y se centrará en el apoyo a la producción de granos en nueve entidades, así como el compromiso de aranceles cero a la importación de básicos e insumos. Escríbanos de una vez, ya lo saben, en las cajas de comentarios de YouTube, YouTube Live, Facebook Live de Canal 22 o en TikTok Live de un servidor que opinan de eso o utilicen el hashtag AgocatarsisCon en Twitter para que podamos captar sus comentarios o nuestro WhatsApp 5514186000. Me hablabas tú también antes de que entramos a cuadro de este asunto del ser autosustentable en la producción alimentaria. A ver. No, bueno, yo me acuerdo... Mira, en cuando estábamos... Teníamos una revista en entre 79, 80, 81 se llamaba La Garrapata en la tercera época y es una revista muy divertida pero muy de oposición. Era de rudos, no técnicos. Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que uno de los temas que era muy constante es que éramos autosuficientes en la alimentación. O sea, México producía suficiente alimento para todos. La bronca comenzó con el Tratado de Libre Comercio que parte del tratado es que el maíz y el frijol se lo llevaron para allá. O sea, ahora todos los están produciendo... Muchas de las tortillas, ustedes no saben, pero muchas de las tortillas que se han comido vienen de Iowa. Eso es el maíz de Iowa. Maíz de Idaho. Iowa. No, Iowa y Idaho. El grain basin. Fíjate, no hiciste mi tarea. Fíjate, sí, sí. Ya viste el Midwest, literal. Pero el tema sería entonces apoyar la producción de granos nacional. Sí, sí. Yo creo que mientras produzcamos, o sea, entre más produzcamos... O sea, yo no soy economista, no sé si se puede decir, no se puede... No, no, se puede decir. Usted puede decir lo que quiera, pero... Pero me parece lógico que si podemos, si tenemos campos, si tenemos los ingredientes, si tenemos para producir todo eso, yo creo que está correctísimo. Porque hubo un momento, de hecho en La Garrapata, una de las portadas decía, México no importa, exporta. Exporta. Entonces, ahora es al revés, que todo se quede acá. Claro. Y entonces, ahora, aquí hay una siguiente arista del paquete del plan de inflación que me interesaría mucho tu punto de vista con ese tuit de la revista MX, donde también se establecieron acuerdos con algunas empresas del sector privado, como por ejemplo Telmex y Telcel de Carlos Slim, asegurando que no aumentarían sus precios en todo el año, así como Grupo Bimbo, asegurando también que no aumentarán los precios del pan blanco, porque en los últimos datos oficiales, se los puede consultar cualquiera, no es una opinión mía, antes de que se me avienten los tiros y los troyanos a la yugular en las redes sociales, según los últimos datos oficiales, la inflación correspondiente a marzo se ubicó en un 7.6 de tasa anual, la más alta en muchos años, y se prevé que puede escalar hasta el 8% en abril. ¿Es la primera vez que vemos el iniciativo privado entrando en un plan oficial? Sí. Ya tocaba, ¿no? Eh, sí. Según yo, cuando yo, yo ya tengo muchos años, cuando yo crecí, había, era muy común que la iniciativa oficial, la iniciativa privada trabajara con lo estatal, y luego se separó, y luego el tratador de comercio, y todo eso, entonces, sí, pero me parece que está bien. Yo creo que está bien. Ahora, el asunto es si consorcios, ¿qué tan cercanos son a los intereses populares? Consorcios como Telmex y como BIMBO. Debo admitir que esa pregunta si es con así tantito de gilipollas. Tantito. Se nota la intención. Yo estoy encantando. No, pero la cosa es, bueno, a ver si es cierto, a ver si es cierto que ponen por encima un interés nacional y no su interés económico, que es lo que siempre pasa, ¿no? Exacto. Lo normal. Exacto, díganos por favor, escríbanos en las cajas de comentarios, ya sea de Facebook Live, TikTok Live, o ya nos están utilizando el hashtag AgroCatarsisCon en Twitter, y por supuesto escribiendo por WhatsApp, si nos están viendo desde la señal abierta en casa, el 5514186000. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este asunto de que se estén haciendo también acuerdos con la iniciativa privada? Porque justamente lo que se está buscando es, y eso también es importante decirlo, la inflación, volvemos a lo mismo, todo el mundo quiere responsabilizar, y no estoy lavándole las manos a nadie, tirios y troyanos antes de que empiecen eso, que si es asunto de esta administración, pero hay una pandemia que, o sea, donde simplemente si tú te pasas aquí en México en Zona Rosa, el 60% de los negocios quebraron. Exacto, no, es que hay que entender que, o sea, la pandemia nos afectó a todos, todo lo que está pasando en el mundo afecta a todos. Ucrania, nos gusta o no, nos está afectando a todos. No tanto, pero poquito. ¿En qué nos está afectando? Mira. A ver, explícame, porque ahí sí no entiendo, no entiendo, a ver, ¿en qué nos está afectando? Ahora sí que ahí viene mi as, ahí viene mi as. El asunto es de repente que justamente el miedo en los mercados de valores hace que se alcen los precios de las acciones y que por ende para poder contrarrestar este efecto y ser volátil en los mercados, las empresas suben los precios de sus productos como respuesta al miedo. La inflación claramente está subiendo como espuma en todo el mundo. Exacto. Es que no es una cosa ni de este gobierno ni es una cosa de la historia. La verdad es que, bueno, según yo, la pandemia fue lo segundo realmente mundial que nos atacó. Lo primero es el internet. Es correcto. Maestraso, con esa perla de sabiduría que nos acaba de dejar el maestro Arau, vámonos justamente a nuestro tip de salud emocional que tenemos todas las semanas porque del mismo pleito al que no estamos hablando se discutió que si alguien tenía Asperger funcional. No agarramos eso precisamente porque es súper discutible y súper riesgoso. Entonces, algo que les queremos es invitarles a reflexionar en qué tanto la gente que tiene un padecimiento crónico, sea físico o mental, puede decir que es funcional. Vamos al tip y regresamos con Sergio Arau en Catarsis 22. A partir de un pleitazo en Twitter que hay entre un actor y un youtuber, me quedó la duda ¿qué es la diversidad funcional? Al hablar tanto de salud física como mental es común escuchar el término funcional. ¿Pero qué significa? La funcionalidad se define como la capacidad de una persona para desenvolverse cotidianamente de manera normal, comillas normal, sin la necesidad de supervisión o de ayuda y con independencia. Es decir, tiene el suficiente control de su padecimiento o trastorno vaya ya sea físico o mental como para poder operar normalmente con otros y con sus actividades cotidianas. Incluso, justamente, se ha planteado la utilización del término diversidad funcional para evitar el uso peyorativo del lenguaje y no hacer énfasis en las carencias sino en las potenciales habilidades de personas que tengan trastornos o padecimientos físicos o mentales. Así evitamos términos como discapacitado o minusválido. Sin embargo, hay posturas que se oponen al uso de este término porque indica que tiene connotaciones que tu funcionalidad está determinada porque tanto contribuyes al sistema o eres productivo dentro de un sistema capitalista. Por ello, te invitamos al uso responsable del nominativo funcional y evitar usar a la ligera términos que no conocemos bien totalmente. ¿Y tú? ¿Conoces gente que sí lo hace? Déjame un comentario. Catarsis 22 También está el uso de este asunto de la diversidad funcional y de hasta dónde lo políticamente correcto no nos deja referirnos a las cosas también como son. ¿No? Sí. Cuando lo que tenía que suceder es esto que me contabas tú también de tu primo de más bien fomentar como la empatía por el otro. ¿Qué estoy haciendo para ayudarlo en vez de para reírme de él? Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Y en este caso además no usar el término que además el involucrado en el dicho pleito no lo usó fue alguien que sacó ahí a colación que si el Asperger funcional aprovecho para decirles para que decir que alguien tiene Asperger necesita un diagnóstico psiquiátrico y neurológico. O sea... Y no cualquiera que se enoja tiene Asperger. No necesariamente... No, no, no. Y dos, está en el espectro del autismo y hay de muchos colores y sabores. Sí. Y de todos modos no justifica la agresión a nadie. Tampoco justifica las reacciones desmedidas del otro lado. Por eso usted trae los lentes puestos para que yo no le dé manazos. No, la verdad es que los lentes... Estos lentes la verdad es que me ayudan mucho porque baja el nivel de la luz, me quitan los reflejos y sobre todo esconden mis arrugas. Cuando menos estas, maestro. Sí. Digo... No, yo... Suponiendo. Es una suposición que no es un supositorio de mi parte. Pero entramos justamente, maestro, a nuestra bonita sección Hola que hace donde vamos a hablar como puede notar de usted. Nada más decirle que Gigi Fernández qué gusto vernos y qué triste que hoy acabe la temporada. Gigi, escríbenos aquí a Canal 22. Prontito viene la quinta temporada, no te preocupes. Oye, ¿cuántos programas son de una temporada? Esta temporada la número 4 fueron 15 programas. Nos tuvimos 15 semanas y además lo que... ¿Sabes qué ha sido muy chido de este programa? Son 15 semanas donde nuestra audiencia tanto en casa en La Señal Abierta como en línea han estado haciendo este contenido con nosotros. como ahorita. Qué bueno, sí. Bueno, aquí está ya preguntándole a Lonatas que cuando regresa Sergio Arau a tocar a la Ciudad de México por eso ya llegamos a lo que hace. Ya sé que aquí les empieza como a cosquillar su chibigón. A ver, porque si no les digo esto les va a salir un grano en la lengua a nuestra audiencia. ¿Estás haciendo un nuevo disco? Ya, lo hice en El Encerrón. Literal. Literal. Pero este es un disco atípico y distinto en tu carrera. Sí, lo que pasa es que fíjate, es un proyecto que ya traía desde hace muchísimos años. Ajá. Pero cuando nos quedamos encerrados en la cuarentena mi esposa, socia, cómplice, ya le lia, me aplicó la de boca negra, o terminas eso o terminas. O terminas, papacito. Sí, entonces me clavé y fue bien interesante porque solamente tenía chance de ir a un estudio de grabación los martes en la tarde. Entonces me aventé como 50 martes en la tarde grabando. Pero cuéntame del material que estás haciendo. Lo que pasa es que hice algunas canciones, todo el mundo cree que las que han oído son las originales. Las originales las hice yo con Beethoven, con Bach, con Vivaldi, Rossini. ¿Es usted un vampiro rizado de 344 años? Tengo 344 años. Hace 70 años, más o menos, me pareció que mi nombre era demasiado largo para las redes. Claro, claro. Porque mi verdadero nombre es Laszlo de la Vega, Domínguez, Vitelli y Pavón. Ah, Dios mío. Pero era muy complicado, entonces me cambié a Sergio Arau, que era mucho más fácil. Menos caracteres. Como Lil Udala's Multipass. Ándale, sí. Así, formerly known, como le decían a Prince. Como a Prince. The artist formerly known. Ah, claro. Conocido como. Y entonces, el chiste es que hice este disco de música clásica con las letras originales que hice. Entonces, no es cierto. Que usted conoció hace 344 años. No es cierto que es para Elisa. Es para Elisa. Es su mirada me paralizó. Sí, o sea, entonces ahora sí la van a oír esta música con las letras originales. Se llama, el concierto se llama Tocada y Fuga. Ajá. Que es una canción que hice con Bach, que lo conocí en Berlín, esquina con General Prim. Ahí había un antro de cumbia, nos metimos ahí y me platicó que le encantaba la cumbia y yo le empecé a contar las vicisitudes de los músicos acá. Entonces hicimos una cumbia donde contamos como el promotor te contrata, te queda de pagar antes de la tocada, llegas y ya que estás ahí pues te prendes y no te paga y se escapa y bueno, todo es la tocada y fuga. Eso nunca ha pasado. Es un invento tuyo. No, no, fíjate, tengo pruebas. Tienes pruebas de lo dicho. Y qué otros autores hiciste estos acuerdos pues ya de Bohemia. Sí, es que era así. Es que era así. Era otro momento. Por ejemplo, una vez iba yo camino a la ópera de Viena y de repente me llegó un Watts de Strauss. Me dijo, oye, hay un masivo acá, jálate y nos echamos un palomazo. Claro. Tocamos el Danubio Blues. Claro, claro. No tiene todo el sentido del mundo. Claro. Así se fue haciendo esta obra y bueno, ahora ya en junio vamos a empezar a tocar por todas partes y por cierto, y no lo voy a subir a las redes luego, luego. O sea que van a tener que ir a vernos. Hay que ir presencialmente a ver al maestro Sergio Arau. Ya lo está diciendo aquí justamente Jorge Raúl Hernández. Saludos, mi querido Sergio Arau. David de Zayda. Saludos al maestro Sergio Arau desde Estapalapa, Rosario Segura Martínez. Querido Sergio, te admiro muchísimo. Leticia Marco, Pedro es sensacional. Ojalá haya una temporada más. Yo opino lo mismo. Este... No, pero... ¿Cómo no estar de acuerdo? Estás de acuerdo. Sí, sí, hay que ser honesto. Exactamente, ¿no? Ya al rato que me vean suplicar en redes sociales, no, no es cierto. Oye, hay otro aspecto que también me interesa mucho de tu trabajo. esto es porque ya teníamos 20 mensajes aquí en el teléfono de que por favor, por favor, por favor te preguntaba de los toquines. que además ya nos dirás con qué dotación vas a presentarte, que eso será como muy interesante, pero poca gente sabe, sobre todo toda la banda que sigue a los botellos porque leyenda, ¿no? Gracias. Y eso sí lo digo absolutamente en serio y con toda la conciencia del término. Pero tu trabajo como cineasta, bueno, ha sido multipremiado en diversos festivales, simplemente un día sin mexicanos, mejor guión en el festival de Cartagena, mejor película en el festival Grandom, premio del público en el festival de cine de Guadalajara, este, el muro, en La Habana, este, tu corto animado en La Habana, un día, agarremos un día sin mexicanos porque eso sí se vio, fue un exitazo de taquilla también acá, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo decides? Porque además, pues, lo digo con todo el amor del mundo, teniendo también papá cineasta, ese papá cineasta, que dijiste tú, voy a agarrar una cámara y ahora voy yo. No, bueno, ok, por mi papá cineasta, bueno, mi papá cineasta y tengo que darle crédito a la otra parte de la familia, a la de mi mamá, que es hermana de Sergio Corona, o sea, mi mamá era bailarina, la verdad es que... Bailarínazo él. Sabes que toda la familia, bueno, él es el mero, mero, ¿no? Y antes de hacer pareja con mi papá bailando tap y bailando mambo y todo eso, era bailarín de clásico, era el primer bailarín del ballet Chapultepec. A mí tú me tocó, ¿te acuerdas que hablábamos de CN40? Sí, sí, sí. Él vino a la emergente, al programa que hacíamos los lunes y se echó un tap y así de... Sí, sí, ¿no? Mandíbula piso allá. Digo, tiene 94 años y sigue en televisión y sí, es impresionante. Y es un buen hombre. Ah, sí, definitivamente. Porque no toda la gente que ha estado toda su vida en los medios llega a esa edad siendo una gente íntegra. Es como María Victoria. Sí, 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 sí. Te sientes en una pieza, ¿no? Es un gran ser humano. Y amoroso. Y bueno, entonces yo crecí en eso. Íbamos a las filmaciones desde que me acuerdo, o sea, desde el kinder, ¿no? Pero cuando fui a ver la primera película que hizo mi papá que se llamó El Águila Escalza, cuando fui a la filmación... Peliculón. Me volví loco, man. Entonces, bueno, intenté entrar al CUEC, este, me rechazaron la primera vez mientras estudié ciencias políticas en lo que entraba y luego ya me aceptaron y ya. Entonces, no, yo es, mira, realmente, no, o sea, la música no soy... No eres de conservatorio. Soy clásico callejero. Soy clásico callejero. Eres clásico criollo. Y la pintura, dibujos de toda mi vida nunca, tampoco estudié nada, pero el cine sí, estudié. Ahora, el dibujo, déjame decirte que, yo no te voy a dejar que te tires en blandito porque yo le eché un ojo a los murales del Conga Run. y ahí usted sí se... Yo sé de los que se hace tarea. Sí, oigan, sí hace la tarea. Neta, Y guau, porque además, y no solo los murales, las esculturas también son tuyas. ¿Y eso cómo? Eso, pues nada más es práctica, o sea, no soy... Como tu colaboración con base. Más o menos así, o sea, no, pues vas agarrando las cosas, pintando. Mira, soy, tampoco tengo escuela, entonces hay muchas cosas que no sé hacer. Pinto lo que... Aprendo a hacer lo que necesito para lo que se me ocurre hacer. Claro. O sea, los... Va resolviéndolo, Exacto, vas aprendiendo sobre la marcha. Va resolviendo para poder ejecutar tu impulso. Sí. Fíjate que una cosa, para los que no saben, es para la trivia, hace poquito me llegó un documento y ya no me acordaba. Yo estuve entre los ilustradores de los libros de texto gratuito. ¿Qué tal? O sea, la ratita planchadora que por andar planchando se quemó la cola, ese dibujo yo lo hice. Y hice cientos más. ¡Un aplauso, oigan! Como si no se hubieran echado todo su rata planchadora, no se hagan. Oye, no, por favor, todavía tenemos más sorpresas con Sergio Arau. Oigan, encabina, regálenme por favor, este, supongo que es un Watts de Asmi Reyes porque me interesa mucho. Me voy a regresar tantito, nada más antes de que vayamos a nuestro cantar, si es mi queridísimo, Sergio, porque está muy, me parece importante a partir de lo que hicimos de funcionalidad. Ok. Yo tengo una enfermedad sumamente dura y difícil que es CUSI, C-U-C-I. Llegó un momento que pensé que mi vida y funcionalidad se detendría, sin embargo, me propuse, regálenme el comentario por favor, búsquenmelo por ahí. Sin embargo, me propuse luchar y eme aquí, tengo la fortuna de poder desarrollarme vinculación y gestión artística desde mi casa, utilizando como verdadera herramienta los medios digitales. Realizo prácticamente todo, por supuesto que debo salir de casa, pero el gran porcentaje de mis actividades lo realizo por medios de los benditos medios digitales. Obviamente, cada caso es diferente dependiendo de la actividad. Saludos para Sergio Arau. Excelente programa, vuelvan pronto. ¡Qué chido! Un aplauso también, por favor, para Azmi, porque esta es la actitud y esto es utilizar el término funcionalidad, poniendo el crecimiento personal a la mano. Recordamos que tenemos nuestras redes sociales, les recordamos que si quieren más contenidos sobre salud mental y emocional, asómense a mi TikTok o si no, asómense a mi Instagram, donde, bueno, ahorita vamos a tenerles pedacitos de sorpresa de cosas que no se vieron al aire de esta cuarta temporada de Catarsis 22, en lo que regresamos en la quinta, y tenemos nuestro Cantarsis, maestro. Cantarsis. Para recordar aquellos viejos tiempos de la operítica y de la grillópera. Esto, y este Cantarsis, me gustó mucho que cerremos esta temporada con este, porque es sobre una raza de perros también que es muy estigmatizada, que son los pitbulls. Los pitbulls. Y este es el caso, además, de una perrita pitbull que fue rescatada. Vamos a Cantarsis y seguimos con Sergio Arau en nuestro bloque de cierre. Más que tu perra te logre salvar me suena mágico. Creo que Ofelia su lealtad demostró. Pero no hay que olvidar lo que en verdad preocupó. La policía no llegó. Lo ven. Silvana hace unos años la rescató. Y hoy, ya ven, Ofelia la defiende con gran valor y le devuelve el favor. Por eso Silvana dice la policía no me cuida. Me cuida mi Ofelia. ¿Y yo? Catarsis 22. Aquí el todo, no. No, es que no solo son las calles de México. O sea, creo que sí hay... Hay como un grado de agresividad, de enojo en general. De virulencia, ¿no? En mucha, en mucha... Supongo que en todas partes. A veces con la polarización y sí, bueno, sin duda alguna hay un tema de género. Pues, o sea, que como hay impunidad y ojo, no solo en México, porque hay casos... En Twitter leemos también constantemente casos en España que también... O sea, estos casos de mujeres que son atacadas... Creo que fue el caso de esta chica, de la dueña de Ofelia, de esta tribuna. que son agredidas hasta por cuatro hombres y el caso justamente de estos nuevos partidos de derecha como vos, son los primeros en desestimarlos. ¿No? Sí. Pero... Pues tenemos saludos. Tenemos saludos. Y aprovecho para recordarles que este capítulo de cierre de la cuarta temporada de Catarsis 22 tiene su repetición, lo pueden ver completito, en el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 20 horas, a las 8 de la noche y aquí mismo en Canal 22 al cerrar Visión Periférica a las 11 de la noche. Pueden ver al maestro Sergio Arau. Cuando menos aguantando mis albures y mi choro otra vez el día de hoy a las 11 de la noche o el miércoles ven el capítulo completito con todo y el bloque exclusivo en línea que tenemos en el YouTube de Canal 22 y pueden ver también todos los capítulos anteriores de esta cuarta, la tercera, la segunda y la primera temporada. Déjame echarle un comercial porque fíjate que la UNAM, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM está lanzando el concurso de... Bueno, es un concurso, es una competencia desde la Facultad de Artes y Diseño de Moda Alternativa Arte Objeto que todavía está abierta la convocatoria y la pueden encontrar en todas mis redes sociales porque por el código QR les aparece la convocatoria donde ustedes se pueden dar de alta y el tema de este año es Cyberpunk, una nueva era. ¡Cucha! ¿No? Y lo más interesante es que esta competencia de moda cuya pasarela es el día 2 de junio donde yo seré presidente del jurado es que las piezas deben estar hechas con materiales reciclados, atípicos y solo el 30% de la prenda de alta costura puede ser tela tradicional. O una pieza de indumentaria reciclada. ¿En dónde va a ser esto? Bueno, ahorita la convocatoria sale desde el UNAM Xochimilco pero va a ser en el Museo de la Ciudad de México la pasarela. Ah, ok. El día 2 y todavía están tomando inscripciones así que tanto diseñadores, diseñadoras, diseñadorus tanto de moda como de vestuario como de arte objeto. Es arte objeto y arte objeto digo, inclusive. Es correcto, conozco varios casos. Alberto López manda saludos desde Balmastro Arau desde Monclova, Coahuila. Fabi Leiva, familia de grandes Los Araus, felicidades. Queremos más temporadas, cada programa mucho mejor que el anterior. Jorge Raúl Hernández, el dibujo de los tres tristes tigres de español. La gente sabe todo. Irving Flo, saludos al maestro Sergio, qué privilegio el escucharle. Juan Antonio, saludos al Uyuyuy, Tiwi Arau, te manda saludos. María Isa Domínguez, un gusto verlos juntos. Maestras, estamos con el absurdo salvaje. ¿Qué son esas notas que por más que uno quiera ayudar, es mi querido Sergio? No hay forma. No hay forma. No haber manera. Y tenemos el hashtag BodaNazi. Nunca pensé verlo, lo que nunca vi ni espero ver es a una boda nazi en Tlaxcala con este tuit de proceso. Ojo, la nota es de la revista Proceso. ¿Por qué esta semana se casaron en Tlaxcala Josefina y Fernando que es profesor funcionario público? Además. Para acabar la de... Ajá. Para acabar la de... En una boda de temática nazi, eligiendo la fecha que fue cuando Adolfo Hitler, lo decíamos al principio del programa, y Eva Braun se casaron, literal, y de verdad su tendencia, pues tenemos este tuit de por qué es tendencia, porque, bueno, él usó un uniforme de la SS para casarse, su bochito, porque Volkswagen, ¿no? Volkswagen, este, decorado con suásticas, la guantera llena de... Pero además, tendrían que estar pensando que al día... Digo, suponiendo que... Estaban inspirados por él. Sí, porque además, él lo que alega es que fue un hombre que vio por su país, que lo sacó delante de la precariedad económica, que... Ajá, o sea, que no sé, yo es un detallito que él se le escapa, porque los gringos y también los rusos tenían campos de concentración. Sí hubo campos de retención, cabe aclarar, en los Estados Unidos para japoneses, por ejemplo. Sí, no, no, eso sí es cierto. no, digo, no sonrearon. Peritas en dulce no sonrearon. No más no lo sonrearon. Y ojo, antes de que me diga nada, no subo la nota, porque yo había tenido familia que sí pereció en los campos. No hablemos de que justamente ya son apenas, mira, por eso tenemos la nota de la CNDH, hay una asociación, evidentemente, que está guardando la memoria del holocausto, que dice que, ¿cómo es posible que esto no solo se permita, se publicite? ¿No? Y sobre todo por un funcionario público. Él lo que alega es que, y lo que decíamos. O sea, es como hacer una boda de Mickey Mouse, o ¿qué hacemos? ¿De Mickey Mouse? ¿De los pitufos? ¿O de los nazis? ¿O de los nazis? ¿O el nacionalsocialismo? No sé. ¿Qué será? ¿My little pony? ¿O este, o el FIUA? ¿No? ¿Hello Kitty? ¿Hello Kitty? ¿O Hitler? ¿Hello Peter? Exacto. Pero además, sin darte cuenta, la cantidad de gente que lastimas, ¿no? Y el horror, o sea, porque digo, hay una, porque en Estados Unidos hay una cultura negacionista del holocausto importante, ¿no? Pero también lo que decíamos tú y yo fuera de cuadro, mientras corría a la entrada, ¿Qué dije? Pues de los morenazis, ¿Qué dices tú? ¿Serían los primeros en la fila? En la fila, los primeros, sí. Yo creo que yo tengo, yo te decía, yo califico en todas. Sí. ¿No? No, no, sí está conmigo, o sea, serían los primeros. ¿Qué es? Pero fíjate que es, es bueno, este, ha habido muchos en la historia que dices, güey, que no entiendes dónde estás, hay cinematógrafo, ahí están las pruebas. Se los dejo, escríbanos qué opinan sobre la boda nazi, por favor, porque tenemos nuestra sección jalas o resbalas. Ay, güey. Exacto. Hace usted bien entender esas sabias palabras, maestro, que es una cosa muy sencilla, basado en el cuestionario Proust. Ok. Este, para que veas, ah, ok. Somos pura cultura, exacto, que no es lo mismo el Proust, Tata, exacto. Pero entonces son dos, muy sencillo, son preguntas a dos opciones, donde usted escoge la que su instinto le dice que sea la mejor. Ok. Burru, regálame dos cajas, ¿está usted listo, maestro Raúl? Sí. La cosa es rápida y sencilla, usted no se preocupe, no le dolerá mucho. Como dice en el francés, agüí. Exacto. Dígame usted, ¿Avándaro o Woodstock? Avándaro. Pues sí, los Beatles o los Rolling Stones. Beatles. Tacos al Pastor o Tacos de Maciza. Al Pastor, al Pastor. Ya está. ¿Cineasta o músico? Cineasta. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. Listo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Chela o mezcal? Mezcal. ¿Santana o Keith Richards? Santana. Sí. ¿Ripstein o Hermosillo? Ripstein. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ah, ching. ¿Cómo? Sí, ¿me pueden repetir, doctor? Dejar pasar o ver el mundo arder. Este... Ver el mundo. Un aplauso, un aplauso. Te prometemos que no tendrás troleo por esto en redes sociales. Es lo que tienes que decir. El mundo ya está ardiendo. Ya llegaste un poco tarde. En un sentido estricto que estimado Sergio Arau. Sí, estricto. En un sentido estricto. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos todavía más comentaritos. Tivo Arau, que es mi hija. Que es muy buena entrevista, dice. Gracias. Ya avalada por su hija, ya le dice. Hortensia Barraza, saludos de Sergio Arau, Sofía Figuemann. Saludos desde Nueva York. Gran invitado y gran anfitrión. Muchas gracias. Gracias. Queremos aprovechar para agradecerles su compañía esta temporada, esta cuarta temporada. Ahorita vamos a seguir en el bloque exclusivo en línea, pero gracias a nuestra red de replicación, a todo el equipo de producción de Catarsis 22, al equipo del Foro, un aplauso. Al equipo de cabina, también un aplauso. Un aplauso. A nuestros patrocinadores, Galerías del Triunfo, Brio Lux, a Alfombras y Pisos, a Rebel Soul, por supuesto, a todo el equipo administrativo de Canal 22, a nuestro director que se la jugó conmigo, ya lo dije yo, el maestro Armando Casas, y por supuesto, a ustedes, nuestra audiencia, porque si ustedes no escriben esto con nosotros, Catarsis 22 no existe. Gracias, Sergio Arau. Muchas gracias. Y nos vemos, ya lo saben, en línea y pronto en la quinta temporada. Santa Julia. Viste, ya como el tigre de Santa Julia, ya nos agarraron en el bloque exclusivo en línea. Oye, déjame aprovechar así para agradecerte bien ser nuestro padrino, Sergio. No, gracias, muchas gracias. Eso ya es un honor extra. No, es que de por sí, es que dar las gracias es básico. Sobre todo a Camila. Ahora sí, a ver, bien, un aplauso ahora sí a todo el equipo, por favor. Sí, a todos. Todo el equipo de Canal 22. Por favor, él, él está. Yo sé que todos ellos respiran tranquilos sabiendo que no me van a ver varias semanas, que no me van a oír varias semanas. Pero, no, gracias, señores, que de verdad es que voy a aprovechar para dar las gracias también a todo el equipo de Cabina, a Buru, a toda la gente de Canal 22 porque de verdad regresar en enero fue un acto de valentía y un acto de confianza de todos nuestros compañeros. Bueno, tú sabes, ahora sí que desde cuándo andamos tras sus huesos, mestreos. Desde, sí, desde enero. Desde enero, eso es correcto. Y ya tenemos más saluditos y antes de eso, porque no podemos hacer un programa de redes sociales, mi estimado Sergio, sin memes. No, por favor. Claudia Cuernavaca Morelos, la boda nazi de mal gusto, si quería ser malo, si hubiera caracterizado de AMLO hay que consumirlo nacional. ¿Por qué son así? Ya saben que ya vamos a los memes a la hora de la maldad. Aquí cada comentario es responsable de quien lo emite. Lupe y Jeváez, saludos. Qué mal que termina la temporada, esperemos la próxima. Lupe y escribe a la canal 22, ya sabes a su Twitter, arroba canal 22 México y de volada. Me encantó el invitado, me gusta mucho tu conducción, se aprenden muchas cosas y se trae uno de otras desde TikTok. Gracias, 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 ojalá más temporadas. Mira, estás educando. Pues mira, si no, cuando menos pasando, pasando la información. Está bien. Pasando la charola de la información. Ya hay mucho pase de charola en este país, cuando menos el de la información. Esa es la buena. Por favor. Pero tenemos nuestro mamelunes. Es que si te digo que te invito un mamelunes, no vienes. No. Te garantizo que no hubiera venido. Ahora ya vamos 2-2. Ahora ya vamos 2-2. Pero entonces, regálenme el primero. Y mira, ahí está, el padrecito que casó a unos nazis en Tlaxcala, hablando del comentario que nos ponen. Así de, ay, X, güey, con su paleta. ¿Quieres decir otra cosa? ¿El padre católico que los casó está viendo? En Tlaxcala. ¿Se queca lo que dice? ¿En qué escala en Tlaxcala? En la escala de Tlaxcala. Vean que yo siempre quería llegar a cantar en Tlaxcala de Milán. Ajá. La Tlaxcala de Milán. Y en el carne y frijol de Nueva York. Qué baboso, maestro. Pero muero de chiste. Regálenme el otro, por favor. No, pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Este, ahorita usted que viene ya del gabacho, mire, felicidades a todos los gringos en su día, feliz cinco de mayo. Cinco de mayo. Países donde, lugares donde se festeja el cinco de mayo. Yo pido a usted esta cosa como que les fascina de veras allá en el gabacho. Ya le dicen el drinko de mayo. El drinko de mayo. El drinko de mayo. es puro, puro chupe. Pero. Es ridículo, es, bueno, ok, la historia viene de que el movimiento chicano tomó el cinco de mayo como el, o sea, cuando un pueblo, con palos y piedras le gana al imperio. Entonces, ahí toman, y los gringos creen que es el, el, que es la independencia. Sí, por un lado, pero por otro lado se volvió turístico y nada más chupan margaritas como, yo digo, no hay que darle margaritas a los cerdos. Maestro, un aplauso al maestro Arau, por favor. Así es. Y regálenme el que sigue con todos los besos a nuestra audiencia de los Estados Unidos. que se pongan lentes así, que se pongan lentes así las NDH, voltea a verlos. anda. Güey. Es que, si este, sí, sí está haciendo parejo, es que, es que sí, híjole. O sea, ok, claramente, ellos no son los responsables de que las cosas pasen, pero sí su, su trabajo es, es denunciar y meter el dedo en la llaga para que se... Y yo pensaría que no es lo mismo, por ejemplo, los cinco periodistas que murieron en diez días en Baja California, ¿no? Que unos lentes. Por favor. ¿No? Digo, ojo, 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 nosotros no condonamos la agresión de ningún tipo, ni verbal, ni física, de nadie a nadie. Ojo. Pero, 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 está a la escala de Tlaxcala. Exacto. Está a la escala de Tlaxcala. No, la neta, la neta, sí, no, no vino de casa. Regálenme que sigue, por favor. Este, hay uno de los oficios más antiguos, la venta de la playera del evento, pero ve, la Verónica. Usted sabe de esas cosas, maestro. No, en mis playeras. Por favor. No, no, no te pasa, a mí, a mí sí me, yo, la primera es que yo me sentí importante como cantante, te lo tengo que confesar, presenté un disco en el Teatro de la Ciudad y entró mi mamá con un disco, ya sabes, fotocopia blanco y negro, sobrecito, se lo fan, del disco que mi disquera me estaba llevando las primeras copias a la presentación del Teatro de la Ciudad. Sí, ¿no? Fíjate que tengo uno de un día sin mexicanos que la dirigió John Ford, la produjo Estalón, o sea, no, no, así tiene a todos los dones. Pero es lo que te digo, yo ese día dije, ya, ya, y luego estaba yo firmándolos en la Alameda, una cosa que hice, una velada, por recabar fondos para la lucha contra el VIH, y llegó alguien y me dice, que eres súper enchilo, me dice, ¿por qué les estás firmando? Le digo, porque yo sé que esta gente que me lo trajo, sí tiene nada más los 10 pesos que le costó. Sí. No, no me encanta la piratería, no estoy condonando la piratería, tiros y troyanos, ya uno tiene que aclarar. No, 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 mira, la verdad es que a esa altura es, la neta, la neta, lo que gano con mi música en el internet es ridículo, es, o sea, yo no sé, no sé quién está ganando, pero, nosotros no somos. A mí me pagan cuatro centésimas de centavo cada vez que alguien, centésimas de centavo, cada vez que alguien oye medio minuto una canción mía. Es correcto. Es ridículo, o sea, ¿quién puso esos precios? ¿Quién es chingado? Y los discos físicos, justo, si no haces una cosa como de arte objeto, que es lo que hago yo, para que la gente quiera el chuncho por bonito, no por tener la música, ¿no? No, 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 quieren todo, la música y el objeto. Es que ya no somos de los yantes, maestro, y por eso regálenme el último meme, por favor, que este va a poner la banda que escucha a los metaleros mayores de 30 años. ¿Cómo ve, maestro? No, pues, mira, yo lo que sí les digo es que, bueno, yo ya soy muy viejo, entonces, si un día de estos caigo muerto en el escenario, digo, te da cualquier paro, por favor, corran el rumor de que fue una sobredosis, como rockero morir nada más de anciano, está regacho. Está pitero, está pitero, la neta. Sí, ahí se los encargo. Entonces, mira, aquí hacemos el compromiso cuadro, el catarsis 22, de que si palma de manera geriátrica el rostro, se ha hecho la hora en un toquín, nosotros esparciremos el rumor. No puede ser una sobredosis de amor, sobredosis de... No te creemos nada, pero está bien, pensemos que has estado químicamente puro toda tu vida. Tenemos saludos de Mitzemoa Noyolo, ¿verdad? Alguien que te mande un abacho. Y Coral Aguilar, saludos desde Chicago. ¿Qué programa más disfrutable, Guau? El tener un hombre multidisciplinario en las artes es todo un lujo. Es que es lo que ustedes no sabían de Sergio Arau. Pero yo no soy multidisciplinario, soy multiindisciplinario. ¡Exacto! Iván Cobarro, felicidades por una nueva temporada de Verdades y Risas, de canciones, de compartir el surrealismo, de ser mexicano. Felicidades, Pedro Cómica, y muchas gracias. Este, Fabi Leiva, muchas gracias porque Luz Baja. Este, Rosario Segura Martínez, si queremos más temporadas con tus excelentes invitados, Lucy Lozada. Más temporadas, por favor. César Flores, había intención de otra capela. Ay, sí, que dijeron. Son su cancionero picot. ¿No? Oye, querido Sergio. No traje al mariachi. No trajimos... Además, tiene que ser el mariachi no sé qué. ¿Cómo se llama el mariachi? Dos mil, tres mil. Oye, acá, me acaba de tocar con el cigala. Eso sí estuvo muy... Estuvo raro. ¿Tú lo viste? No, no, yo lo vi. Fue una fusión que yo decía... Fue confusión. Fue una... ¡Otro aplauso al maestro, por favor! Porque sí, yo... Me da chivargas de Tecatlitan con el cigala y yo decía... No, pero, ¿sabes? Fíjate que ayer venía platicando en un taxi con el chofeo y traía al grupo Firme, que está de supermoda. Que ahorita está de supermoda. Y estábamos hablando de que cómo va en la evolución de la música popular, cómo ha ido cambiando. Había un momento en los 80, cuando empezamos con Botellita y Jerez, que si se oía medio grupera tu banda o si se oía medio cumbiambera, o sea, era muy mal visto. De hecho, fue una de las broncas que nos echaban mucho a Botellita, porque metíamos... Digo, el chat rock and roll es el son de la negra y el... ¡Hence de guacarrock, maestro! Exacto. ¡Hence de guacarrock! ¡Hence de guacarrock! Y usted, ya está usted así para el rock and roll Hall of Fame. Pero entonces, ahorita ya es al revés, ya se mezcla todo. De hecho, yo canté, tengo dos versiones, una de California Dreaming y Hotel California con mariachi. Ah. Sí, que la hice para la peli, para un día sí mexicano. Sí, ahora, pero si tu estilo vocal y tú, bueno, y tú tienes una comprensión, bueno, de la música popular mexicana en tu propia producción musical. Sí. ¿Cómo para que sí entres en una sinergia sonora? Pero el cigala, seguía la lágrima negra. Yo decía, qué ole. Paloma negra, querido. Sí, bueno. No, ya era. Pobre cigala, güey. Espero que no esté viendo el programa. Contaba mucho, pero no, ya acostaba como el gallo Claudio, ya era muy raro. Bueno, es que hay un ejercicio, sí, tiene que ver, encontrar los puntos de fusión y todo. Sí, pues, si no es una cosa muy rara. Pero bueno, ya este ridículazo que me acabo de aventar, comentando al maestro el cigala, queremos regalarle de parte de mi equipo a ustedes, este, como nosotros vamos a esparcir el rumor sobre la muerte por sobredosis del maestro Sergio Arau, yo voy a aclarar justamente lo que todo mi equipo ya sabe, que yo no saco las cosas bien a la primera. Y entonces, en este cierre de temporada, mi equipo tiene para ustedes nuestra audiencia de YouTube Live, TikTok Live y Facebook Live, estos bloopers de un servidor que ya no puede ni hablar. Regálalos, por favor, Diego, y acaba con mi escena de coro. ¿Otra vez? ¿Qué contamos todos? Reflexiona sobre el valor. El valor que tienes, practica. ¿Pudiste pesar? Vive en el décimo písimo. Písimo. En el décimo písimo. Vive en el décimo písimo. El décimo písimo. Vamos a volverlo a hacer porque ese me fue el timing a la cola. Para metas a mediano y largo plazo. Justo, plazo. ¿Cómo que plazo? El número de horas que pasamos. Ahí voy, ahí voy. Creo que acabo de bajar tres kilos con este masaje. Soy una princesa. Déjame un comentario. ¿Por qué digo que me dejes y luego digo para arriba? Ah, pues el uno. Déjame un comentario. Él está grabando. Catarsis 22. Tenemos... Tenemos a un perro encerrado. Tenemos un perro encerrado. Catarsis. Asumir que bajar de peso siempre se vi... Asumir que bajar de peso... Asumir que bajar... No. Asumir que bajar de peso siempre se vi... Oh. Squeaky, squeaky, squeaky. La policía... La policía... Ah, sí. ¿Viste qué hora de tirar? Yo te dije... Tres, dos. Au. Públicas de afecto. O en todo caso, erradicarnos. ¿Está bien, maestra? Estoy bien. ¿Estás grabando, rata? No puedo cortar. Vámonos ya. Quiero un aplauso para Diego Carranco, Bernardo Valverde, productor ejecutivo, y Ana León, estante de producción. Oye, me hago... Me ando desmamellando yo. No pueden decir que no me sacrifico por mi arte. Puedes sacar al hombre del cabaret, pero nunca al cabaret del hombre, maestro Arau. Pero es que te voy a decir una cosa. En este momento, y ya, ya, regresando a tratar de ser un agente serio después de que ha visto mi ridículo del décimo písimo. ¿Qué tan complejo? Quiero retomar este asunto que decías tú de que cuatro centésimas de centavo por cada una de tus canciones. Te lo digo porque pasa lo mismo con mis discos en Spotify. Y en iTunes, ¿qué tan difícil está siendo hacer un proyecto artístico comprensivo? O sea, por ejemplo, que no te pidan, haz un sencillo. O sea, porque no sé tú qué opinas, pero hacer un disco es un viaje sonoro, ¿no? De la primera a la última pieza. ¿Qué tan complejo está siendo hacer eso ahorita? O sea, ok. La tecnología te da más chances en términos de... Por ejemplo, para el disco que hice de clásico, la verdad, no tenía violinistas que llamar. Y aparte el estudio era chiquititito. Entonces, ahí la tecnología te da, lo puedes hacer con teclados, haces los violines y haces lo mejor que puedes. Pintaste violines. Pinte violines. Entonces, en términos, la tecnología te da chances que no había antes. Pero la... O sea, si no son sencillos... Es que todo el mundo hace sencillos. Se hace una canción y hace un gran alaraca de un sencillo. Esta es una obra. Esta es una obra completa. Es un concepto completo y pues está difícil. Por ejemplo, por eso no voy a sacar sencillos. Porque un sencillo... Mira, es como si sacaras Jesucristo Superestrella. Saca el sencillo. ¿Qué canción pones? ¿La de Magdalena o la de... Getsemaní. Getsemaní. Que es súper chido, pero eso lo jalaría como sencillo nunca. Pero no, pero no. Exacto. Y además no refleja el resto de la música. El espíritu de la obra. Entonces, si es una bronca... En este caso, mi idea es voy a empezar a tocar mi concierto de Tocada y Fuga. Claro. Y cuando... Si se corre la voz, entonces voy a subirla. Y si no, no sé qué voy a hacer. Por eso tienen que ir a escuchar al maestro Sergio Arau. Ahora se presenta esta obra nueva. Y nos queremos ir con nuestra joya de la madrugada. Que es este video que uno no puede dejar de ver viralmente. ¿Ya es tan tarde? Ya, ya estamos en esas. Pero ve a esta mujer, por favor, que es... Fue baterista de una banda de swing desde joven y ahora es maestra de batería. Aviéntamelo, por favor, Diego. Y ya con esto nos vamos. Siempre me preguntan, ¿cómo juegas los dobles? Esto es todo. Y ya con esto nos vamos. Y síganme a arroba Taylor Dorotea. ¿Qué tal? Este video tiene 45 millones de vistas y 8.5 millones de likes. Qué chido. Qué chido. Tenemos música para la vida entera, ¿no? Viendo ejemplos así. Y viendo ejemplos como usted, maestro. No, gracias. Gracias por venir al cierre de temporada. No, qué chido. Qué chido. Cerrar con una leyenda como usted, maestraso. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy bien. ¿Sí? No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todo el desmadre. Un aplauso de parte del desmadre, palma y sobrado, por favor. Y les decimos que gracias por su compañía. Encuéntranos todas las temporadas en YouTube. Y les recuerdo que muy pronto, en unas semanas, estamos aquí con la quinta temporada. Gracias, Canal 22. Y gracias a nuestra audiencia.